La Administración Municipal celebró un contrato de suministro, el 318, para reemplazar lo que era la comida caliente que venían adquiriendo nuestros adultos mayores en la Administración anterior. Estuvimos dando espera para poder activar los comedores, pero cada día se prolongaba más el aislamiento de nuestros abuelitos y por eso tomó la decisión de hacer un suministro de kit de ayudas humanitarias o de kit de mercados que reemplazarían o que van a reemplazar la comida caliente que consumían nuestros adultos mayores. Estas ayudas humanitarias van a ser entregadas directamente en la vivienda de nuestros adultos mayores. Ellos no tienen que ir a ninguna parte a ir a recorrer las ayudas humanitarias, se les va a entregar directamente a ellos en sus hogares. Vamos a entregar con todos los protocolos, les vamos a cumplir al adulto mayor, vamos a estar casa a casa cumpliendo con este objetivo de la Administración Municipal. Bueno, vamos a beneficiar 1.868 abuelitos durante cuatro meses, de los cuales 1.368 son para la zona urbana y 500 para la zona rural. Doctor Edgar, muchas gracias y bendiciones de todo corazón. Así todos ganamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos.